Bueno, hacía menos de una semana habían inaugurado una parrilla en La Ferrer. Abrieron el sábado, una fiesta hicieron por supuesto. Bueno, hoy todo cambió, todo es angustia, cenizas, porque la incendiaron a propósito. De esta manera, ahí llegan dos personas en moto, van a rociar con combustible y van a arrojar un elemento con fuego, una especie de bomba molotov para quemar esa parrilla que en minutos desapareció, se incendió por completo. Tal cual, lo único que falta saber, a ver si las propias víctimas saben, por un lado, en lo que tiene que ver con lo penal, si se sabe quiénes son los autores, si ellos tienen información, si interpretan esto como un acto de maldad, si hay una cuestión previa para que alguien tome esta decisión criminal de prenderle fuego al local. Fue adrede, claro. Claro, pero digo... ¿Con qué motivación decís vos? Tiene que ver, claro, con un tema de conocimiento previo de víctima con victimarios, si son vándalos, no lo sabemos, no queremos arriesgar ninguna teoría, simplemente contar lo que estamos viendo y, sobre todo, escuchar a las víctimas, que es lo importante. Diego Pitrafesa está trabajando mismo en el lugar. Diego, buen día. Los dueños de la parrilla... Ah, hay un cambio de periodista. Fernando Airis. Bueno, Fernando, Chiche Airis en el lugar. Chiche, te preguntaba, ¿tienen idea los dueños de la parrilla quién pudo haber sido que provocó semejante ataque? ¿Qué tal, querida Milba, querido Germán y querido Mauro? Hay preocupación, hay intuición, pero no se sabe a ciencia cierta por qué. Fíjense, aquí, en uno de los bolquetes, se están acumulando los materiales del techo, porque es una parrilla que parece un patio hermosísimo, hecho a nuevo, con un techo que era hermosísimo. Y aquí lo único que hay son palos, telas quemados. Claro, todos los vestigios de un voraz incendio, calle, están aislados del campo al 5.700. Y esa es buena pregunta, ¿por qué una persona honesta, querida por todo el barrio, estamos hablando de Orlando Retamar, el dueño de este lugar, que con mucho esfuerzo, con hombro, con pasión, puso este lugar de pie y cómo quedó? Miren las imágenes, cómo era el lugar. Estuvimos viendo, además, cómo fue el atentado, esa moto que paró una y media de la madrugada. Y fíjense la belleza que era este lugar. Y yo confío en que se va a volver a recuperar, porque estoy seguro se va a poner de pie de vuelta. Se salvaron algunas sillas, se salvaron algunas mesas, muy poquito, pero lo que tiene las llamas se llevaron el techo, sillas, mesas, vajilla, material, herramientas que necesitaban aquí. Afectó cocinas, parrillas, pero no se llevó el corazón de su gente, no solamente del dueño que da laburo, sino de los empleados que están todos hombro con hombro laburando para poder volver a abrir pronto. Orlando, gracias por atendernos en este momento tan difícil. Recién nos preguntamos por qué este ataque, ¿no? Bueno, el por qué no sabemos. Sí sabemos que dos cosas, o envidia o maldad, fue una de esas dos cosas. No le encontramos otra explicación. Y todo puede ser, no me sorprende lo que dice usted, porque usted dijo, en un momento difícil vamos a poner algo que abra sus puertas, no que las cierre. Vamos a intentar ponerle linda energía a la zona. Estamos a unas cuantas cuadras de aquí, de la Ruta 21, y dando trabajo. Y estaba empezando a funcionar muy bien encima, decía usted, ¿sabés que la gente venía y saludaba? Y traía algo diciendo, una plantita, algo de regalo diciendo, Fernando, felicitaciones, le da energía, le da vida al barrio. Sí, sí. Acá de principio fue hacer algo diferente a lo que es la zona, que no hay, algo familiar, algo lindo, que vos sientas que no venís a un lugar a comer, a una parrilla, que te sientas en el quincho de tu casa, que te sientas en el patio de tu casa. Vamos a preguntarle además qué es lo que necesita Orlando. Y allí, Germán, Milba, Mauro, Chinita, todo el equipo, los está escuchando, Orlando. Bueno, Orlando, le mandamos un saludo primero. Hola, ¿qué tal? Una pena lo que le ocurrió realmente. Entonces, no tiene ni idea de quién pudo haber sido, si había alguna persona que le tenía bronca, o que usted hubiese tenido un altercado, una situación, que hoy por ahí le recuerde, a lo mejor pasa por acá o por allá, no, nada, ni idea. No, 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 la verdad que no, la verdad que no. Estamos metidos en el laburo, o sea, como cada uno de nosotros, o sea, me levanto todos los días como cada uno de nosotros a trabajar, no a hacer maldad, no a tener conflicto con nadie. Somos gente común y corriente que queremos trabajar, de hecho, ahora van a poner a observar que, bueno, a falta del hermoso quincho que teníamos, vamos a poner una media sombra para poder seguir adelante nosotros. Bueno, acá todo el equipo de trabajo, de cocina, mozos, parrilleros, y bueno, tras de cada uno de nosotros hay una familia que, bueno, que por eso hay que meterle para adelante y no quedarnos de brazos cruzados llorando. Esa es la verdad. Sobre todo esto de volver a empezar, pero digo, se lo pregunto con el afán de saber quién fue, para que no se la lleven de arriba, digo, estaría bueno la investigación, tratar de ver de quién se trata. No sé si se llega a ver en la imagen la patente de esa moto, si hay una investigación en marcha, si se pudo dar con algún elemento, algo para saber quién fue. No, no, lamentablemente no se alcanza a ver la patente. Sí vemos que el conductor llevaba casco y el de atrás el que se bajó, ¿no? Pero no, no más que eso. ¿No están seguros si es hombre o mujer, hombre o hombre? Y aparentemente unos cuantos que vieron, está en la duda que puede haber sido una mujer, sí. Pero bueno, fuera de eso otra cosa es imposible. Bueno, ¿y de qué manera? ¿A dónde podemos enviar la ayuda entonces? Ahí está, se puede colaborar. Y mirá, la verdad que nosotros hemos compartido un alias, el cual es el Pirinchín, el Punto Pirinchín, perdón. Ahí lo estamos viendo, sí. Pero bueno, más que nada, más que nada nosotros nos serviría que nos apoyen en el tema de que puedan venir a consumir, así sea una empanada, un choripán, un sándwich de chinchulín, lo que sea, para juntar, para poder volver a construir esto, que la verdad que es un trabajo de 6 meses que veníamos haciendo y se fumó en un minuto. Le doy mi palabra que vamos a estar aquí y apoyarlos, y a pagar como corresponde, por supuesto, y ayudarlos, porque son ejemplos, en un momento difícil de dar trabajo y de apostar a algo nuevo, a un futuro mejor. Así que estaremos aquí apoyándolos. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes y bueno, gracias, gracias por apoyarnos.